Y hoy es jueves, así que tenemos vídeo nuevo Y este consiste en que voy a hacer un tag de 30 preguntas o 30 cosas que nadie pregunta Es un vídeo que he visto en el canal de It's Marta, que es una chica a la que he empezado a seguir hace poquito Y que vi que lo hizo y que la verdad que muchas youtubers no lo han... vamos, que no está muy visto Así que he dicho, pues yo lo voy a hacer Hombre, y como hice un vídeo de 50 cosas sobre mí y os gustó, digo, pues oye, pues hoy me lanzo y hago este y ya está Así que bueno, comenzamos Me he apuntado todas las preguntas porque es que si no se me van a olvidar, claro, 30 preguntas, pues imagínate Así que bueno, empezamos con la primera ¿Duermes con las puertas de tu armario y habitación cerradas o abiertas? Bueno, pues yo duermo con las puertas de mi habitación abierta Normalmente cuando, por ejemplo, yo me voy a dormir todos los días Bueno, todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la noche estoy rendida Ya, o sea, tenga o no tenga sueño, yo me meto en la cama y a las 10 de la noche estoy durmiendo Pero claro, mi marido se queda hasta las 1000 despierto Entonces ahí me cierra la puerta, pero cuando viene ella las deja abiertas Porque no sé, como que prefiero que estén abiertas para que corra un poco el aire de la casa Si no, me agobio, me agobio Hombre, y las del armario cerradas, claro, no voy a tener toda la ropa ahí al vento Segunda pregunta ¿Coges el champú y los geles de los hoteles? Sí, los cojo Hay cosas que no me interesan Cuando llego, entro en el baño del hotel y digo, a ver, voy a hacer una selección A ver qué me interesa Y entonces veo, el champú, para la saca El gel, para la saca Gorbo de ducha, no me interesa para nada Lo de limpiar los zapatos y esa almohadilla, que además hace mucho que no veo en los hoteles Que es como gris Que además tiene un lado oscuro, que tiene un lado como más duro Y lo otro más suave, que no sé para qué sirve cada lado además Pues eso, no me interesa Cepillo de dientes, para la saca ¿Te gustan los post-its? Bueno, pues no sé Esta pregunta me parece un poco absurda Porque, a ver, me gustan mucho los post-its Pero todos de colorines, con formas Y tenerlos Luego no los uso, pero me encanta tenerlos y verlos O sea, saber que están ahí Y que si en algún momento los quiero usar, los tengo ¿Cortas cupones y luego no los utilizas? O sí que los utilizas Pues, los cupones la verdad es que no los suelo cortar Porque sé que no los voy a usar Además, basta que lo tenga para que no vayas de sitio a comprarlo No sé por qué Pero no, aparte es que tampoco compro revistas Ni nada que tenga cupones O sea, que ni los recorto, ni los veo, ni los utilizo ¿Preferiría ser atacado por un oso o por un enjambre de abejas? Pues la verdad es que preferiría no ser atacada por nada La verdad Igual Un oso Un oso Igual, no sé Le puedo Puedo hacérmelo amigo, ¿no? O sea, no amigo Pero sí que puedo, no sé Pues No sé, chica Pero un enjambre A ver, el caso es que Un enjambre de abejas Prefiero por un oso Pero no atacado Sino verlo venir Porque así puedo correr O Si lo tengo muy cerca Pues puedo intentar Acariciarle Y decirle Ay, que no pasa nada Que no te va a hacer nada y tal ¿No? Pero es que unas abejas O sea, no puedes dialogar O sea, no puedes coger y decirles Oye Que no, que no No, es que esas directamente ya Van a ti Y Has plegado ¿Tienes pecas? Sí, sí que tengo pequitas Por aquí Antes tenía más Por aquí Pero ahora No sé por qué Ya no tengo tantas En verano sí En verano sí Que me salen muchas por aquí ¿Siempre sonríes en las fotos? Siempre sonrío en las fotos No me gusta nada salir seria Me parece No sé Siempre que me Aunque esté enfadada El caso Es que No es que siempre sonría Es que en las fotos O sonrío o hago el tonto No estoy seria ¿Alguna vez has contado tus pasos Al caminar? Pues claro Que los he contado De hecho Yo no sé si se habrá pasado a vosotros A ver Hace muchísimo tiempo Que no hago esta Que no los cuento O sea Porque voy pensando en otras cosas Como para estar contando Los pasos que doy Pero hace muchos, muchos años Cuando era más pequeña Sí que me acuerdo Que Los contaba Y luego quería Dejar de contar O sea Mi mente quería Dejar de contar Y pensar en otras cosas Y no podía Y una parte de mi cerebro Seguía en plan 27, 28, 29, 30 Tal, tal, tal Sabes O sea Pero ahora ya Ahora ya no Ahora ya Pues ahora ya No sé Esas cosas ya no se hacen ¿Bailas aunque no haya música sonando? Pues sí señor Sí que bailo Aunque no haya música sonando Me da igual La verdad Me la invento yo Me la tengo en mi cabeza ¿Qué más da? Que suene la música o que no ¿Muerdes tus lápices? No Ni los lápices Ni los bolis Ni todas esas cosas O sea Me da O sea Me da la sensación Como De que El lápiz Está lleno de bacterias Y que si lo muerdo Empiezan todas Como a recorrer mi boca Y a Me da mucho asco Soy un poco Un poco escrupulosa Para esas cosas ¿De qué tamaño es tu cama? Pues mi cama No lo sé Creo que es de 1,50 De largo De ancho Y de largo Pues no sé 1,90 Me imagino ¿Cuál es tu canción de la semana? Yo además Esta pregunta está muy bien Porque yo no tengo Una música preferida Una música favorita Bueno Mi música preferida Lo que es el género musical Es el country Que me encanta Pero Esta Yo voy cambiando Cada cierto tiempo De repente Escucho una canción Que me gusta La trillo A tope Pero de escucharla Como 10 o 12 veces al día Y cuando me canso Escucho otra Me gusta Y así Es como funciona Mi vida musical ¿Crees que está bien Que los chicos lleven El color rosa? Pues sí Chica No sé Que más vano ¿Todavía ves dibujos animados? Sí Sí que veo A ver Pues es que Cuando por ejemplo Estoy comiendo Y veo Padre Lo veo de verdad Pero que ahora no me acuerdo El nombre Padre de familia Veo Padre de familia Y los Simpson Que ya lo sé Que es una serie Que lleva años Y años Y años Y años Pero chica A mi me hace gracia Además es que es una serie Que yo la pongo Mientras estoy comiendo Y desconecto completamente De todo ¿Fuiste scout? No Nunca he sido scout He ido de campamentos Al monte Cuando era más pequeña Con el colegio Pero lo que es scout De pañuelico Aquí enrollado Y camisa ¿Veis? Que es como yo Los tengo En mi cerebro No he sido nunca ¿Qué sueles desayunar? Pues yo Vario bastante mis desayunos Pero esto es como la música De repente Me gusta algo para desayunar Lo trillo Y cuando me canso Pues me compro Desayuno otra cosa Ahora mismo Estoy trillando a tope Desayuno Pan de centeno Con aceite Y jamón de pavo Y luego otra tostadica De pan de centeno Con filadelfia Y nueces por encima Y luego me hago un vaso Que esto Mucha gente dirá ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué cosas más asquerosas! Porque la gente Cuando me ve comerlo A ver, no me lo ven comerlo Pero si le hago una foto Lo que sea La publico La paso O a la gente Cuando se lo cuento Alucina Pero chica A mí me gusta Es agua Un poquito de agua Lo calientas Lo meto como dos minutos Al microondas Se calienta Y después Lo sacas Y echas Tres cucharadas De copos de avena Lo remueves Y se hace como una especie A ver, no una pasta Pero se queda como No sé Como una papilla Y ahí le echo Con la cao Lo remuevo Y me lo zampo Y eso con las dos tostadas Y luego un vaso Grande de agua ¿A qué hora te acuestas Habitualmente? Esto ya lo he dicho antes Todos los días De lunes a viernes Yo a las 10 Tenga sueño No sueño Pa' la cama Y así es Cuando eras Cuando eras niña ¿De qué te disfrazabas En Halloween? Pues yo cuando era niña Me disfrazaba Eh, no lo sé Creo que ni me disfrazaba En Halloween O si me disfrazaba Ni me acuerdo ¿Qué animal eres Del horóscopo chino? No tengo Ni idea ¿Ves telenovelas? No, nunca veo telenovelas ¿Has usado algún arma? Pues no La verdad es que A ver Eh, la típica Escopeta de estas De perdigones Pero en un campo de tiro Bien todo bien puesto Además Bueno Es más Es más Os voy a contar Esta semana no La pasada Semana O sea, la semana pasada no La anterior Me fui con Me fui con mi familia A tirar Al campo de tiro Bien Pues Me dijeron Venga, tira, tira Y yo claro Estoy embarazada Y como que me daba Un poco de cosica ¿No? Pues por no sé No sé Me daba como cosica Tirar Y dije Bueno, pues venga Va, que me voy a animar Y yo me puse las gafas Porque si no, no veo Entonces me puse las gafas Me puse la escopeta Tiré Y con el retroceso De la En el arma Me di En todas las gafas Las gafas Me dieron En la frente Y me hice una herida Aquí Que de hecho Ah, bueno Ya no la llevo Ya no la llevo Pero la llevé Durante la semana pasada La llevé Y me hice bastante daño Ahora Todos se rieron muchísimo La verdad es que yo también Me reí Porque me pareció Bastante graciosa La situación Pero en el momento Me dolió Que flipas Entonces Sí He utilizado Un arma Pero de esas De perdigones Y en un campo De tiro Todo muy bien colocado Con sus cámaras Con su seguridad Y con todas sus cosas Pero claro Con toda la seguridad Que hay Yo no contaba Con que yo soy Un poco Retrospecter Y entonces Me viene En el asunto ¿Cuál ha sido El primer concierto Al que ha sido? Pues el primer concierto Al que fui Es El de Michael Jackson Que fui Hace Años y años En el estadio De la Romareda De aquí en Zaragoza Cuando yo era súper pequeña De hecho Es que casi ni me acuerdo Pero mira Oye Puedo decir El primer concierto Que he ido en mi vida El de Michael Jackson ¡Hala! ¡Chúpate esa! ¿Cantas en la ducha? Pues no suelo cantar La verdad Porque me Ahora no Porque me Ducho rápido Y no Suelo cantar A veces me da A veces Pero vamos No de normal Cuando eras niña ¿Qué querías Ser de mayor? Pues yo cuando era niña Quería ser Abogada Matrimonialista O sea Ahí es nada ¿Eh? Ahí es nada Y ahora fíjate Soy Vamos Que quería estudiar Derecho Estudiar Administración Administración de Empresas Y me dedico A una profesión O sea Tengo una profesión Que cuando yo era pequeña Ni existía Es decir Que si yo era pequeña Y yo decía Yo quiero ser abogada Y viene alguien Y me dice No, no Pues tú de mayor Vas a ser Social Media Manager Y yo le habría dicho Comor Perdona Social Media Manager Lo vas a ser tú Solo quedan Cinco preguntas Y la veinticinco es ¿Crees en los fantasmas? Pues a ver Eh No me lo planteo Porque me da mucho Me da como mucho repelús Me da como Ay Como cosica Entonces No me lo planteo Pero sí que es cierto Que me da más miedo Lo que no se ve Que lo que se ve Entonces No es que crea Ni no crea O sea Es que me da Como 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 que Usas Usas pantuflas Pues Pantuflas imagino En esta pregunta Que se referirá A que si uso Zapatillas de andar por casa ¿No? Digo yo Pues sí, claro Sí que las uso ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Sí Sí que he llorado de felicidad Sí Eh No muchas Muy pocas veces Pero sí, sí ¿Has estado enamorada? Hombre Pues por supuesto Y lo estoy ¿Qué prefieres? ¿El té o el café? Pues mira Esto es Como Siempre Eh A mí el café me encanta Pero me encanta Eh Me gusta Todo tipo de café O sea Voy a una cafetina Y me gustan como los cafés raros ¿No? Con caramelo Con tal Con vainilla Con un montón de cosas Y el té también O sea Me gustan las dos Me gustan las dos Normalmente cuando voy a un sitio Siempre pido Más café Que té Pero me gusta también En casa de hecho Si estoy en casa Muchas veces me agoté Y la 30 ¿Puedes aguantar la respiración? Sin taparte la nariz Eh Sí Pero no lo voy a hacer Y bueno Pues estas son Las 30 preguntas Que he encontrado yo por ahí Que Nadie normalmente Te suele hacer Porque son tan sumamente Absurdas Y raras Que la gente No se les ocurre hacerlas Así que bueno Que espero que os haya gustado el vídeo Y Que tengáis un Grandísimo Fin de semana Y nos vemos En el próximo Que será El lunes ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!